¡Romotástica! ¡La que paga a ganar! 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 ¡Romotástica! Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado de EduSuerte. Este es el sorteo 3.503 de la Fantástica autorizado por EduSuerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de EduSuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior 0888. Juguemos la Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia raspa y listo, la forma más fácil de acepte millonario. Son 34 millones de pesos en premios. Encontralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Colfuegos. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 0. En la segunda balota tenemos el número 4. Nuestra tercera balota es la número 3. en la cuarta y última balota. El número 8. 0438. 0438 es nuestro número ganador en esta noche de miércoles 1 de diciembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la Fantástica desde el municipio de Clemencia en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a la 1 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica, la que para ganar. Feliz noche para todos.